El hombre Silencio breve y anclado Sobre su propia ola La diosa Que cubre los pecados Como un jinete experto Como un caballo asustado Grupo de los placeres La suerte De un río desbordado Entre la gente Entre cielo y luna Danzas de vientre En un país lejano Ni una mujer Que había paladuras Dejó la espuma Solo para Una, dos espadas En la noche rota No quiso ver su brillo Incandescente Pero le di vestido De batalla No quiso hablarle Su rostro amante De placer Estable Día Déjala salir Marcas mía Que me grita por dentro La bolsa o la vida Darle guía Darle guía Darle libertad Que no siga Nada igual Donde huye y va Donde no fue jamás Darle guía Darle guía A ese hombre Que va Del hombre Presa de un propio destino Oja mordiendo el aire Sable Que va abriendo caminos Con huella de sudores Y casi un gesto cansino La desnudez Prohibida La tira Quemando los cuchillos Quiso tener un bosque Quiso tener un bosque en el desierto Una sensata dosis de locura No fue la arena que ahogó su intento De serenarse todo ese momento Un cuerpo gris que lo miró asustado Un dedo triste que apuntaba lejos Quiso mirar a todas una a una ¿Cómo podría saber si era todo cierto? Dale en día Y dáselo a tener Luz del día Nunca hay soledad cuando solo se vive Dale en día Dale en día Dale en libertad Que no siga nada igual Donde huye y va Donde no cuesta más Dale en día Hay ese hombre Que tu amor es Que ama menos Que sabe del dolor Que da Veneno y agua Y siempre va Que va solo Dale en día Dale en día Dale en libertad Que no siga nada igual Dale en día Dale en día Dale en libertad Que no siga nada igual Dale en día Dale en libertad Dale en libertad Que no siga nada igual Que no siga nada igual Gracias.